Era una noche de luna y azul Cuando me fui a dormir Caí de pronto, tan pronto en un sueño de luz Y comencé a reír Quiero que sepas que esto sí fue real Y si se dio en mi cama Despierto de repente y comienzo a flotar Como todo un buen panasmo De sabana blanca Y como tú me amas, me matas, me atas, me encantas Volaré a tu jardín Que esta noche quiero estar junto a ti Hoy soy un fantasma, será neta o ilusión Y aunque lo sea, tú estás siempre en mi corazón No quiero asustarte, pero voy a buscarte Quizás sientas tus labios fríos porque voy a besarte Y sin poner de tu parte También voy a amarte Era una noche vestida de azul Cuando te vi dormir Cubrió de pronto tu cara un destello de luz Y me volví a reír Quiero que sepas, baby, que esto es genial Y sucedió en tu cama Despiertas de repente y me miras flotar Como todo un buen fantasma Pero sin sabana blanca Y como tú me amas, me matas, me amas, me encantas Yo volé hasta aquí Que esta noche quiero estar junto a ti Hoy soy un fantasma, será neta o ilusión Y aunque lo sea, tú estás siempre en mi corazón No quiero asustarte, pero voy a tocarte Quizás sientas tu cuerpo frío porque voy a acariciarte Y si pones de tu parte También voy a amarte Hoy soy un fantasma, será neta o ilusión Y aunque lo sea, tú estás siempre en mi corazón No quiero asustarte, pero voy a buscarte Quizás sientas escalofríos porque voy a llamarte Hoy soy un fantasma, será neta o ilusión Y aunque lo sea, tú estás siempre en mi corazón No quiero asustarte, pero hoy quiero amarte No sé si puedas, voy a dejarte Porque voy a extasiarte No quiero asustarte, pero voy a decir No quiero asustarte, pero voy a llamarte No quiero asustarte, pero voy a llamarte